Regresamos y de inmediato pasamos a Santiago y es que el candidato a senador por el partido revolucionario moderno, Eduardo Estrella, mostró su preocupación por el aumento de los casos de violencia intrafamiliar y violaciones sexuales a niños. Tenemos a José Adriano Rodríguez con los detalles en el siguiente resumen desde Santiago. Adelante, José Adriano. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Efectivamente, Eduardo Estrella mostró preocupación por los casos de feminicidios, atracos, corrupción, entre otros, que suceden en el país. Y a su entender, las autoridades no hacen nada. Dijo que el gobierno ha fracasado en temas esenciales y por eso el pueblo está cansado del engaño. Las violaciones de niños y los casos de violencia intrafamiliar y los casos de inseguridad ciudadana. Eduardo Estrella favoreció el llamado que hacen a la carta pastoral los obispos para que los dominicanos no vendan su voto y por el contrario acudan a las urnas y sufraguen con conciencia. Y seguimos con el tema político y es que el candidato alcalde por el Partido Revolucionario Moderno en Santiago, Ulises Rodríguez, propuso la necesidad de organizar la ciudad con medidas adecuadas con el urbanismo. Ya que a su entender, el desorden generado por el tránsito vehicular, la ocupación de aceras son los principales problemas que afectan la ciudad corazón. Hay medidas administrativas que son del día a día, cambio de vía, hay muchas cosas, semaforización, inteligente, pero hay otras que son conexiones viales que se toman tiempo. Dijo que de llegar a la alcaldía está decidido enfrentar y resolver esa situación de desorden que se genera. Y en otro tema, un incendio destruyó una vivienda en la comunidad Rincón de Yuba, provincia de Monseñor Noel, dejando dos niñas calcinadas. Una de ellas murió en el interior de la vivienda y la otra en un hospital, luego de que pudiera escapar del fuego, pero las fuertes quemaduras en el cuerpo no le permitieron quedar con vida. Las autoridades se encuentran investigando la causa que provocó el hecho y que ha consternado la comunidad. Y finalmente, residentes en varias comunidades de Moca, como son Jábaba y Cacique, denunciaron que un proyecto porcino está contaminando el río Jábaba, provocando daños al medio ambiente y a la salud de los municipios, según sus denuncias. Destacan que la cantidad de aguas negras literalmente los está inundando. Además, los residentes en esas comunidades ya no encuentran qué hacer con el hedor que brota de esos pozos. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches.